Lo que tu bounty dice de ti en Blocks Rates, parte 1 Cero, eres novato, suerte en tu aventura Un millón, sea uno completo, sigue así crack Dos millones, sea dos completo o matas muchos bosses 2.5, subiste al nivel máximo felicidades o no haces PvP 3 millones, felicidades tus primeros PvP, pero puede que seas rune 3.5, superaste la media de jugadores, sigue así 4 millones, se nota que te está gustando el PvP o lo haces por los títulos Aún así, bien hecho 5 millones, ya se te considera peligroso en los PvPs 7 millones, cuidado que ya das miedo crack, estás a punto de los 10 millones 10 millones, te empiezan a tener miedo en el servidor y a ser un poco respetado 12.5 millones, os subiste con frutas ratas como Leo Pero si fuiste skill, soy muy orgulloso 15 millones, ya eres todo un dios, hasta Blocks Rates te lo dice 17 millones, éxito, falta poco para los 20, sigue adelante 20 millones, quieres subir a 30 millones, pero no lo haces por miedo bajar de 20 millones En el proceso O simplemente te dará pereza 22 millones, llegaste a los máximo de defensa y ataque, aparte ya eres respetado 25 millones, ¿qué esperas? Te faltan 5 millones Posiblemente quieran que te unas a tu tripulación 27 millones, venga bro, tú puedes, ya solo te quedan Como 3 millones 29 millones, ya solo un millón, recorriste un gran camino Aunque creo que ya nadie te va a querer enfrentar 30 millones, estoy muy orgulloso de ti Lograste algo que muy poco logras, ahora te falta el otro bando Si quieres otra parte pero temática marina o pirata Deja tu like, 200 likes y lo hago